Estamos en Cancún y todas las personas querían ingresar a la playa, pero antes de ingresar tenían que llevarse su susto porque Cancún está en la mira con cariño. Bienvenidos a Cancún. Bienvenidos a Cancún. Bienvenidos a Cancún. Estamos en Cancún. Estamos en Cancún. Bienvenidos a Cancún. Bienvenidos a Cancún. Bienvenidos a Cancún. ¡Ay, qué calor! Bienvenidos a Cancún. Bienvenidos a Cancún. ¡Sí! ersténanse en Cancún. Estén tan痕adas por動... ¡Ya! Bienvenidos a Cancún. Estén tanomyjé. Estén tanwell. ¡Sí, estás en Agarpañón! ¡Sí! ¡Sí! Sé en Agarpañón. ¡Gracias!